Amigos, bienvenidos a un unboxing nuevo, hoy uno estelar porque gracias a Xbox México les puedo mostrar cómo es el Xbox más pequeño de la historia, el Xbox Series S. La caja del Series S tiene un diseño muy simple y limpio donde además podemos ver el control, la consola y lo que la caracteriza como el hecho de que es solo digital que cuenta con una unidad de estado sólido personalizado de 512 GB donde también vas a tener hasta 120 cuadros por segundo y HDR. Cuando tú abres tu consola vas a notar que viene muy bien protegida con un cartón que dice Xbox que me gustó muchísimo. Luego está lo más importante que es el Xbox Series S que viene envuelto en una cintilla y atrás una separación donde vas a encontrar un control y los cables. Ahora estoy sacando el Series S que aunque es pequeño debo decir que no es tan ligero como puede parecer. Esto creo que es bueno porque te da la seguridad de que no se va a caer, puedes colocarlo tanto vertical como horizontal y cuenta con unos grips para que no se te resbale. Un control también viene incluido y aunque a vista rápida puede parecer que es igual al de la generación pasada, la realidad es que tiene cambios importantes. Por ejemplo, el grip de atrás regresa pero ahora también tienes un grip o textura en los gatillos y bumpers y la sensación cuando lo tienes en tus manos es genial. También de esta forma ya no se te va a resbalar. Tiene un nuevo botón para compartir rápido cualquier jugada en el momento en que tú lo desees. Está también el nuevo pad direccional híbrido en el que podrás combinar movimientos sin cruzar los dedos y que además es muy similar a uno de los que viene en el Control Elite Serie 2. Viene incluido también el cable HDMI de alta velocidad, el cable de corriente y una guía de inicio rápido. Los puertos que incluye son Ethernet, tres puertos USB 3.1, dos atrás y uno al frente, un puerto HDMI 2.1 y almacenamiento expandible que se vende por separado de 1TB. Ahora, en cuanto a las medidas recordarán que al principio les mencioné que es el Xbox más pequeño de la historia con 6.5 centímetros por 15.1 centímetros por 27.5 centímetros. Como referencia puse mi Xbox One X abajo para que ustedes noten pues esa gran diferencia que tiene de tamaño. En un costado creo que me salió como dedo y medio y hacia el otro pues bastante, o sea realmente es muy muy pequeño. Bueno amigos, con eso termino el unboxing del nuevo Xbox Series S. Espero lo hayan disfrutado, si tienen algún comentario o duda pueden dejarlo aquí abajo, con gusto voy a responderles sus dudas, inquietudes, todo eso. De igual forma los invito a que estén conectados porque pronto voy a traerles otro video con más detalles de esta consola para que no se lo pierdan. Y sin más por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!